Nosotros estamos por ir a buscar personas que están apartadas, personas que están enfriadas, personas que están sin fuerzas, personas que por haberse despegado del cuerpo de Cristo, por haberse despegado de la iglesia, por haber dejado de asistir a los cultos, hasta cambió su forma de pensar. Todo lo que en ellos estaba lleno de fe, ahora está lleno de argumentos. Entonces las personas que estaban llenas de visión para servir a Dios, ahora tienen la mente nublada, los ojos nublados, ven tormenta, ven todo malo. En muchos casos cambiaron sus prioridades. Antes su prioridad era buscar primeramente el reino de Dios y entonces disfrutaban que todas las cosas les eran añadidas, que todas las cosas les eran añadidas. Entonces ahora cambiaron las prioridades, buscan otra cosa y claro, ya no tienen las añadiduras. Y entonces es un círculo vicioso, se enojan con Dios porque Dios, antes ¿por qué me dabas? Ahora no me das. Y Dios no cambió, lo que cambiaron son ellos. Dios cambió su actitud, cambió su corazón, cambió sus pensamientos. Lo más valioso de la vida cristiana la perdieron casi en su totalidad, que es la fe. Cuando Pedro estaba por pasar un tiempo complicado, Jesús dijo, por favor, que tu fe no falte. Como cuando usted viaja por ahí, que no le falte el documento y la plata. Si tiene los dos, arregla cualquier cosa. Pero que tu fe no falte, no podés vivir la vida cristiana con la caja en cero respecto de la fe, con tus depósitos de fe que están en cero. Pero la gente no lo sabe, no se da cuenta, cree que sigue siendo el mismo. Muchas personas, como consideraban que era real creer en Dios y disfrutar la vida en Dios, al cambiársele su perspectiva, cambiar la fe por argumentos, buscar el reino de Dios por buscar otras cosas, principalmente la cuestión económica y protegerse en salud y encerrarse y no sé qué. Esa gente cree que esto es verdad. Entonces, bueno, yo siempre sigo en la verdad, soy el mismo. No, no, lo que cambió es tu enfoque. Y al cambiar tu enfoque, cambió tu relación con Dios. Y al cambiar tu relación con Dios, cambió tu posición en el mundo espiritual. Entonces, los hijos de Dios que vamos a trabajar, que vamos a servir en estas semanas de operación rescate, tenemos que entender la visión espiritual de Dios, de dónde está cada persona, para entender de dónde se movieron, hacia dónde fueron y cómo invitarlos a que vuelvan a su lugar más alto y alcancen su posición más alta. Así que les animo a abrir su corazón, a tomar nota, para poder después revisarlo, leerlo, trabajarlo con la Biblia y dejar que Dios sumerja su corazón en la palabra, sumerja su corazón en las realidades espirituales. Entonces, cuando usted habla con alguien, no necesita sacar el manchete, a ver qué dijo el pastor que a vos te está pasando, sino que usted la va a tener tan clara, se le va a revelar, que usted al instante le va a decir, tu situación es esta y no esta. Estabas aquí y ahora estás allá. Hay muchas formas de verlo. Yo les he enseñado en este tiempo lo que es estar parado en tu lugar más firme en Dios. Pero desde el punto de vista del cielo, quiero leerles un pasaje que es más práctico todavía para entender la posición de cada uno, para entender nuestra propia posición y para entender también la posición de las personas que vamos a ayudar en el operativo rescate. Sabe que todo lo del Antiguo Testamento es simbología de lo que nosotros vivimos hoy y tenemos que descubrir los mensajes de Dios en este tipo de cosas. Y una de las cosas que los hebreos durante toda la vida vivieron, que tiene mucha representatividad en la vida cristiana, es el tabernáculo. Es el primer lugar donde Dios se manifestó entre las personas. Dios se manifestó en una zarza, Abraham, se manifestó Israel en el monte Sinaí, pero en forma periódica, constante, como diciendo, es su casa, es cuando Dios les guió a hacer el tabernáculo. Entonces Dios descendía y se hacía visible con un fuego, con una luz extraordinaria, se hacía visible a la vista de todo el pueblo de Israel. Y Dios lo estableció como uno de sus lugares más sagrados. El tabernáculo tiene varias representaciones de lo que es el cristianismo. El tabernáculo completo representa a Cristo. Usted puede ver muchas cosas que muestran cómo es Cristo en muchas áreas, pero también representa al cristiano y la situación o la ubicación o la posición que tiene cada cristiano en ese lugar. ¿Sabe qué? El tabernáculo tenía tres sectores. Mírelo en la imagen. Usted va a ver en la imagen anterior que se veía desde arriba, se ve que había como un cerco alrededor que formaba, en el desierto ellos formaban un patio cerrado. Ese era el atrio. Y en un extremo de ese rectángulo estaba la carpa que estaba dividida en dos. Un lugar más grande que es el lugar santo y un lugar más pequeño que es el lugar santísimo en donde Dios se manifestaba visiblemente. La imagen que ellos veían cuando bajaban no era en la parte del patio, no era en la parte grande de la carpa, sino en el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios. Ahí descendía Dios. Entonces, esos eran los tres sectores. Ahora, me llama la atención que los tres tenían distintos tamaños. El más amplio de todos es el atrio, que es el patio ese grande, que se formaba en la misma arena. Había arena afuera y adentro, pero este sector ya era estar dentro del tabernáculo cuando uno pasaba, pero era el atrio. Allí estaba el altar de sacrificio y el lavacro y después, más adentro, ya cuando entrabas a la carpa, más chico que el atrio era el lugar santo. Pero el lugar santísimo es más pequeño todavía. Y el Señor me dijo, representa también la cantidad de personas que viven en cada uno de los tres lugares. Cada uno de los tres lugares representa una posición cristiana. Hay cristianos del atrio, hay cristianos del lugar santo y hay cristianos del lugar santísimo. El atrio es el más grande, es donde más gente hay. El lugar santo es mucho más selecto. Solo un grupo, un remanente está ahí adentro. Ese es el lugar santo, es más chico. Pero el lugar santísimo, donde la gente se encuentra cara a cara con Dios, ese lugar es más pequeño todavía. Porque ahí son menos las personas. Pero lo que se vive en el cristianismo, en cada uno de ellos, es extraordinariamente diferente al resto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿cómo puedo saber en qué parte del tabernáculo estoy? ¿Estoy afuera? ¿Estoy adentro? ¿Estoy en el lugar santo? ¿O estoy en el lugar santísimo? ¿O dónde estoy? ¿De qué lado estás? Decía uno antes en la tele. ¿Saben qué? Cuando uno empieza a ver la representatividad de cada lugar, usted se va a dar cuenta dónde está. Y cuando vaya a visitar o llame por teléfono, o se entreviste con personas, usted enseguida se va a dar cuenta en cuál de los tres lugares está. Dice Hebreos 9, 1 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, o sea, ya no habla del atrio, ya va al tabernáculo cerrado. Estaban el candelabro de oro, la mesa de los panes, que era de madera y oro, los panes de la proposición. Y después, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de arón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no puedo hablar ahora en detalle. Así que en el lugar grande, sin techo, está el altar de sacrificio y la fuente o el lavacro. Adentro de la carpa, en la primera parte, candelabro y la mesa de los panes. Y luego detrás del velo estaba el altar de incienso y el arca del pacto o el arca de la presencia de Dios. Para Dios es algo especial, es sagrado. Decía el Señor en Éxodo 40, cuando Dios le dictó hacer el tabernáculo, toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos para que queden santos. Unge el altar de las ofrendas quemadas, sus utensilios, a fin de consagrarlos. Entonces el altar será completamente santo. Así que el tabernáculo muestra cuál es tu posición actual como cristiano. Así que eso muestra por qué hay cristianos que viven mucha bendición mientras otros que también son cristianos no viven la misma bendición. Así que el tabernáculo representa a Cristo. Entonces el tema es en qué posición de Cristo estoy yo. ¿Estoy fuera de Él o estoy en Él? La palabra dice el que permanece en mí este lleva mucho fruto. El que permanece en el tabernáculo lleva mucho fruto. ¿Se entiende o no? Porque separados de mí nada podéis hacer dice el Señor. Así que es importante entender que si el tabernáculo representa a Cristo usted tiene que saber o sea Cristo y la obra completa de la cruz representa. Y entonces yo tengo que saber si estoy adentro o afuera. Si estoy afuera puedo mirar el tabernáculo las personas que van al oficio religioso de cualquier religión buscando a Cristo es como que se arriman al tabernáculo y se arriman ahí escuchan un poco pero no pueden ver. ¿Vio como los bailes esos que hacen en el campo o por ahí en algunos barrios y le ponen lona para que la gente no vea para adentro pague la entrada si quiere ver lo que está pasando? No se podía quedaban afuera. Entonces ser cristiano significa que estás adentro del tabernáculo. El primer lugar al que entra una persona que acepta al Señor es el atrio. La entrada está por este extremo. Le he contado la vez pasada que en algunos viajes que hicimos a Israel estuvimos en un lugar que se llama Timna que está muy cerca del Mar Rojo. Es un lugar donde se supone que es la zona del éxodo donde pasó Moisés con toda su gente y en el medio del desierto hay que hacer un viaje de 45 minutos en auto saliéndose de la ruta y metiéndose al desierto por unas rutitas de ripio. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, ya te asusta seguir alejándote hasta que en el medio de la nada uno llega a un lugar y está el tabernáculo montado en tamaño real. Una cosa impresionante. Los que administran ese lugar son cristianos, son judíos pero son cristianos. Entonces ellos te hacen recorrer y te hacen vivir lo que pasó ahí. Es una cosa impresionante. Así que para Israel habrá sido muy fuerte estar en un lugar así y ver que el fuego de Dios bajaba visiblemente sobre el lugar santísimo en ese lugar. Así que cuando uno se convierte lo primero que hace es darse cuenta de su error, de su pecado, de la perdición y entonces uno da un paso y se mete en el atrio. En el atrio ya eres cristiano, ya eres salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida y a partir de ahí uno dice bueno, ahora cuáles son los pasos a seguir como cristiano y lo primero que encontrás es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio simboliza dos cosas. El altar del sacrificio es descubrir y entender el sacrificio de Cristo en la cruz que ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es encontrarte con la cruz y saber que uno tenía que estar ahí y que fue Jesús el que entró a ese altar del sacrificio y se presentó delante del Señor. En ese altar cada persona que venía tenía que traer un un sacrificio para colocarlo en el altar. Ellos entraban y colocaban un sacrificio y en la vida cristiana significa no solamente que entendemos el sacrificio de Cristo sino que nosotros dentro de nuestras debilidades decimos lo primero que encuentro en la vida cristiana es que voy a tener que empezar a sacrificar cosas. Antes me gustaba enojarme y si alguien me hacía algo le daba una piña. Ahora que soy cristiano si alguien me hace algo le doy una piña pero ungida. tengo que empezar a sacrificar y decir no ahora Dios me habla de perdonar Dios me habla de amar al enemigo Dios me habla de no satisfacer los deseos de la carne buscar primeramente el reino de Dios no amar al dinero si uno empieza a mostrar muchas cosas y tal vez yo soy un loco del trabajo y de la mañana a la noche ver como hago plata y Dios dice para, para, para no vas a llegar nunca a donde vos querés sin romperte en pedazos busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán añadidas y uno empieza a poner cosas en el altar del sacrificio el cristianismo cuando uno entra la gente dice bueno ahora convertite a Dios y desde ahí todo te saldrá bien va a ser perfecto y te va a llover oro del cielo no sea tan rápido uno en Cristo comienza a darse cuenta de la vieja naturaleza que tiene que ser sacrificada y puesta en su lugar lo siguiente que encuentro después de prender el sacrificio uno subía por una pequeña escalera el altar es así más o menos de ancho cuadrado y tiene esta altura la base uno subía por una escalera hay una gran parrilla y ahí se colocaba el sacrificio el fuego estaba abajo después que uno presentaba el sacrificio y se quemaba uno bajaba de allí los israelitas bajaban de allí y seguían caminando por el patio hacia la carpa y antes de la carpa estaba la fuente o el lavacro el lugar del lavamiento de las manos y el lavamiento de los pies entonces nadie podía entrar a la carpa si primero no pasaba por el altar del sacrificio y por el lugar del lavamiento entonces los cristianos tienen que saber que uno necesita sacrificar muchas cosas y necesita ponerse a cuentas con Dios periódicamente para poder empezar a entrar al lugar privilegiado que es el lugar santo y el lugar santísimo ¿sabe lo que ocurre? muchos cristianos no quieren sacrificar nada es más prefieren ir a un curandero que le dan unos pesos nomás y listo yo sigo haciendo mi vida no te metas conmigo arreglame el problema porque no quieren negociar o sacrificar nada de su propia vida entonces hay cristianos que no quieren ir al infierno pero viven en el atrio no entran a la carpa no entran al lugar santo ni al lugar santísimo no crecen en profundidad en su vida cristiana están en el atrio y en el atrio son salvos pero no disfrutan nada de la bendición de Dios en ese lugar hay poca diferencia entre estar afuera o estar adentro el hombre está parado acá en el atrio y dice bueno yo ya entré al cristianismo y uno desde afuera le grita y que tal y más o menos lo mismo allá la arena está caliente si acá también acá me mata el sol acá también y acá no veo nada especial no veo gloria de Dios no aparecen ángeles no hay nada acá estoy en el atrio muchos cristianos que viven en el atrio están a un paso de la puerta pueden salir entrar y decir si es lo mismo che mira que te va al infierno ah cierto y entro y están por acá y se enojan con uno y si se salen de vuelta hacen macanas pecan después dicen señor perdoname vuelven y viven en el atrio y después cuando alguien le pregunta por la vida cristiana dice es horrible hay muchas cosas que no puedo hacer porque me incomoda porque sé que están mal pero no veo frutos no entiendo nada simplemente pienso que algún día seré salvo y si si está adentro algún día serás salvo pero no puede vivir la plenitud del cristianismo ahora cuando un cristiano quiere más no solamente reconoce el sacrificio de Cristo no solamente todos los días pone algo a sacrificar voy a sacrificar mi mal carácter mi explosividad mi tendencia a la a la ira o al enojo perdurable voy poniendo cada día algo en el sacrificio luego voy hasta el lavacro y le digo señor ahí te puse varias cosas que me estuvieron haciendo hacer macanas yo ahora me lavo de tu presencia perdoname señor dice la palabra quien habitará en su lugar santo el puro el limpio de manos y puro de corazón señor yo te pido que perdones todas mis acciones me lavo las manos señor en este lugar para entrar a tu presencia entonces cuando una persona quería algo más así esos dos pasos todo cristiano que está en el atrio y que no ve nada si hace solo esos dos pasos someterse a la obra de Cristo y sacrificar cosas de él no para ser salvo ya es salvo y se lava y se presenta delante de Dios buscando la santidad Dios le dice ahora te quiero mostrar cosas nuevas quiero que entres al lugar santo cuando el hebreo cuando entra al lugar santo es un lugar más fresquito está cubierto tiene sombra ya es todo diferente ya no está en el desierto no siente que lo parte al medio el desierto está en un lugar más protegido un lugar santo es un lugar más protegido ya no está igual que el de afuera que es lo mismo estar en el afuera que adentro salir de acá implica muchas cosas y él entra a ese lugar y lo primero que encuentra cuando entra al lugar santo es el candelabro de oro de siete brazos un candelabro que tenía aceite y estaba iluminado y entonces una cosa adentro ya no se ve la luz del sol no hay ventanas está todo cerrado uno abre la cortina pasa y se cierra ahí si se apaga el candelabro queda en oscuridad total porque el que salió del atrio y empieza a entrar a un lugar más comprometido con Dios ya no ve las cosas a la luz natural ve las cosas a la luz de la palabra la menorá o el candelabro judío representa la palabra de Dios representa la revelación que viene entonces la persona que está en el atrio ve las cosas con los mismos ojos que el que está afuera es cristiano pero dice no ese es por plata dios mal yo que voy a dar escúchame para que vas a perdonar a otros y que se yo y tiene la misma forma de pensar porque ven con la misma luz del mismo sol el de afuera y el de adentro pero cuando entró más profundamente en el cristianismo protegido bajo la cubierta de Dios allí ya no se ve con la luz del sol allí todo se ve a la luz de la palabra entonces un enemigo es alguien a quien querés pegarle un garrotazo en la cabeza y lo odias pero cuando estás adentro lo ves por la palabra y te dice nuestra lucha no es contra la carne y la sangre no es ese pobre hombre que está escalvizado es un demonio que está detrás tenés que perdonar y amar a esa persona que está ahí y uno sale y actúa distinto y dice ¿este qué le pasa? es que estoy viendo las cosas desde una luz diferente es la luz de la palabra cuando la Biblia dice lumbrera es la palabra mi camino es porque todas mis acciones son iluminadas por la luz de Dios entonces cuando uno se mueve en esa posición en esa situación todo lo ve a la luz de la palabra entonces el que está afuera ve una tormenta y le da miedo y quiere salir corriendo el que está en el lugar santo dice la palabra Señor me das autoridad para calmar cualquier tormenta afuera me da miedo el COVID adentro digo caerán mil y diez mil a tu diestra estoy entendiendo las cosas desde otro lugar adentro del lugar santo por el candelabro que me revela cosas las promesas de Dios se vuelven reales para mí y empiezo a lograrlas afuera no había milagros pero ahora la fe viene por el oír la palabra de Dios dentro de ese lugar empieza a aparecer la fe empieza a aparecer las respuestas de Dios empiezan a activarse todas las cosas de la palabra los dones los llamamientos empieza a activarse el cumplimiento de promesas extraordinarias de Dios que están allí ese es el lugar de la revelación uno ve las cosas desde la óptica de Dios no desde la óptica natural como los que están afuera hay personas que después de la pandemia dejaron de orar dejaron de leer la palabra se sienten muy mal les cuesta seguir la vida cristiana porque están al sol de nuevo están otra vez pisando la arena caliente afuera porque se salieron del lugar donde solo la luz de Dios es la que le da dirección lo segundo que ocurre cuando estás en el lugar santo es que después está la mesa de los panes de la proposición la mesa de los panes representa el servicio a Dios y el darse el pan es el servicio Jesús cuando hablaba de él mismo en el servicio decía yo soy el pan vivo que vino del cielo entonces eso representa como uno sirve a Dios bajo la luz de la lámpara de Dios los panes se tenían que renovar periódicamente no me acuerdo si diariamente o creo que casi diariamente tenían que cambiar los panes sacaban los panes viejos y ponían panes frescos porque el servicio a Dios y el servicio a la gente y el darse tiene que ser renovado todos los días porque si no se envejece se pone duro y servimos al Señor por inercia servimos al Señor por rutina servimos al Señor por el sueldo que puede ganar un pastor no sé por lo que sea pero perdemos el Señor dice tiren todo lo de ese día y traigan pan nuevo es necesario renovar el pan del servicio el darse y nuestra actitud de generosidad todos los días ahora el pan estaba pintado encima por una cubierta de hierbas amargas cuando uno comía ese pan tan rico la cáscara del pan tenía un sabor amargo es más cuando celebraban la Pascua ellos comían los panes sin levadura con hierbas amargas dice ah es más rico no es más feo pero eso tenía un simbolismo para ellos que tenemos que aprender ¿sabes qué es? el rechazo y la persecución cuando uno sirve al Señor muchos te hacen cara fea otros te cierran la puerta en la cara otros te dan la espalda aún sus propias familias porque están sirviendo al Señor entonces el pan tiene perfume y olor grato a la presencia de Dios pero a veces es amargo en algunos momentos cuando uno tiene que recibir la persecución gente que lo dejan sin trabajo o que lo hacen a un lado en el lugar donde está cuando uno sirve al Señor Dios te aplaude y te abraza pero el mundo no te reconoce y le molesta el sistema de este mundo se incomoda pero yo no me quiero salir del lugar santo he entrado a un lugar donde Dios me revela todas las cosas y donde puedo servirle ¿saben? una de las primeras cosas que van a notar en las personas que van a visitar es que muchos dejaron de servir porque ahora sus argumentos no son los de antes sus prioridades no son las de siempre están en el atrio viendo las cosas como mira el mundano se dejaron influenciar por los de afuera en cambio los que siguen con un corazón de servicio siguen pensando analizando y hablando de acuerdo a la palabra de Dios así que nos conviene entrar al lugar santo porque es un lugar más profundo del cristianismo aquí hay milagros aquí hay servicio aquí hay unción aquí hay llamado aquí hay respaldo sobrenatural por la fe la fe funciona acá en el atrio no en el atrio es fe para salvación aquí es fe para milagros fe para prosperar fe para el servicio acá uno entra a otro nivel de fe ¿por dónde andaría usted en la vida cristiana? hay muchos que entran a ese lugar algunos retroceden y vuelven al atrio pero otros se quedan viviendo esa vida cristiana en el lugar santo ahora cuando alguien entraba veía el candelabro veía la mesa de los panes y había cerca del velo un incensario esa era su llave para entrar más adentro el incienso representa la oración el incienso representa la la adoración a Dios entonces Dios te revela por el tabernáculo tu llamado por el candelabro tu llamado es a servir porque estás viendo la necesidad de la gente y entendiste que Dios nos llama y dice como dice en primera de Corintios 5 y Él nos reconcilió a nosotros en la cruz y nos hizo ministros de la reconciliación para que le digamos a la gente reconcíliense con Dios y yo leo eso y me ilumina y digo wow tengo que servir a Dios y entonces ya estoy adorando en el altar de los panes sin levadura y después veo ese aparatito de oro que está ahí y digo y ese para qué es usted lo levanta coloca fuego la adoración sin fuego no sirve la adoración de ayayaya no sirve la adoración con fuego es la que te abre las puertas de la presencia de Dios y cuando usted toma el altar del incienso y comienza a adorar comienza a alabar usted siente que es el momento de llevar ese incienso al altar de incienso pero eso está del otro lado del velo ningún hebreo podía entrar solamente el sumo sacerdote podía pasar a ese lugar para encontrarse con Dios una vez al año y después de haberse preparado durante todo un año sin pecado sin tener contacto con muertos sin tener contacto con cosas contaminadas se apartaba tanto que se le daba permiso para entrar a ese lugar para encontrarse con Dios y ofrecer en la sangre de un cordero para perdón de toda la nación ese hombre representaba a Cristo es la persona que más identifica con Cristo el que entró al atrio y trajo un cordero tiene una identificación con Cristo pero más distante el que está en el lugar santo por medio del candelabro se identifica ya no sólo con el cordero sino con el pan que vino del cielo que vino a servir uno se identifica más de cerca con Dios pero cuando uno está por entrar al lugar santísimo para ofrecer adoración en el altar del incienso uno se identifica como uno con Dios es la cercanía más perfecta la unidad más perfecta con Dios en ese lugar es donde uno dice ya no vivo yo Cristo vive en mí ese es entrar a un lugar donde somos uno con él Jesús tenía esa relación con el padre los profetas tenían esa relación dice hablo de parte de Dios en cuya presencia estoy unidad con el cielo esa es una unidad tan profunda que recién ahí podés conocer al Señor en plenitud así que el hebreo que ya dijo me encantan los milagros me encanta la fe me encanta servir al Señor y pastorear muchas células y mucha gente y ser influyente me encanta pero yo quiero ese otro paso que está más allá entonces el sumo sacerdote entraba y como podríamos entrar nosotros la palabra dice que él entró una vez para siempre y por su cuerpo partido abrió un camino nuevo y vivo al trono de Dios saben el día que Cristo murió ese velo que estaba representado no en un tabernáculo sino en el templo se rompió de arriba abajo declarando que ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia porque no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado para que podamos acudir a él y hallar gracia para el oportuno socorro dice la palabra Dios está ahí y me tengo que identificar con él como un sumo sacerdote necesito ser un sacerdote para entrar allí así que tomo mi incensario en el lugar santo tengo revelación tengo servicio a Dios tengo todo pero necesito algo más y entonces con reverencia y con temblor corro el velo y doy el paso para entrar a ese lugar paso suelto el velo que me separaba y ahora acá no está la luz del sol pero tampoco la luz del candelabro ese lugar está totalmente oscuro solo se ven las bracitas del altar de incienso no veo el amor de Dios veo solo mi amor las bracitas de mi adoración Señor te amo no veo nada de tu grandeza pero yo te amo Señor acá es todo oscuro estoy tal vez orando al lado de mi cama y parece que nadie me ve no veo a nadie Señor lo único que sé es que te amo veo las bracitas de mi incensario es todo lo que veo y ese hombre se queda adorando y en algún momento la atmósfera empieza a cambiar hay una atmósfera que lo rodea hay una atmósfera que empieza a abrazarlo el lugar se llena de un amor inexplicable donde él está sigue en oscuridad pero siente que Dios está ahí seguramente el hombre caía de rodillas con su incensario al costado y empezaba a llorar y a levantar sus manos tal vez sin saber que estaba pasando en medio de esa oscuridad sabía que delante de él estaba el arca pero él no veía nada en ese lugar y mientras estaba adorando sentía que la presencia era cada vez cada vez cada vez cada vez más fuerte y en ese instante ve una pequeña claridad como cuando está comenzando a amanecer que no sabes si está aclarando o te pareció y empieza a hacerse más fuerte y luego ya se empieza a ver él ya ve la silueta del arca delante algo está pasando y él sigue adorando y la gloria de Dios lo sigue llenando llenando y eso hace más fuerte más fuerte más fuerte hasta que todo se ilumina con la gloria de Dios y él puede ver su sombra la gloria de Dios sobre él y él ve su sombra en el piso donde estaba oscuro no entraba la luz del sol ni siquiera la revelación para tratar de entender ahí era un lugar de experiencia con Dios de experiencia personal con Dios él estaba adorando y en ese momento la gloria de Dios lo llena y cuando lo está llenando a él se le revela quien es Dios la majestad de Dios cuando él se le revela cuando la luz de Dios viene de golpe se da cuenta quien es Dios yo creo que ese hombre no podía estar callado yo creo que si estaba cantando se pone a gritar lo mismo le pasó a Moisés cuando le dijo señor muéstrame tu gloria él estaba en Sinaí le dijo muéstrame tu gloria y él dijo no podrás ver mi rostro porque moriría te voy a mostrar mi espalda solamente así que lo metió en un hueco de la peña lo cubrió con la mano y le dijo cuando yo te avise voy a pasar y pasó delante de él y cuando se iba para no mostrarle el rostro porque él todavía no estaba limpiado cuando pasó él salió y cuando lo vio comenzó a gritar oh Dios mío Padre eterno grande en misericordia tardo para la ira grande en misericordia que perdonas la maldad y la iniquidad del hombre y persigues la justicia hasta la quinta injusticia hasta la cuarta y tercera generación y se pone a gritar que le pasó un instante con la gloria de Dios le reveló toneladas de años de estudios en un instante descubriendo a Dios en ese lugar ese hombre yo creo que se aterraba de verse tan pequeño y tan imperfecto delante de un Dios tan grandioso pero en ese lugar de gloria él experimentaba varias cosas él experimentaba el verdadero amor de Dios la verdadera gloria de Dios él experimentaba lo que el salmo 91 dice imagínese el postrado él ve su sombra ahí y la sombra de los ángeles de los querubines del altar con sus alas allí y tal vez ahí se inspiró David cuando dice el que habita al abrigo del altísimo morará la sombra del omnipotente con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas estarás seguro dice más adelante él estaba viendo lo que era estar cubierto y protegido por Dios él estaba descubriendo lo que es estar en el lugar perfecto de la presencia de Dios allí se le revela el cielo se le revela la eternidad se le revela el carácter de Dios ahí se revela su propia iniquidad y que lo único que lo mantiene vivo es la gracia ese hombre tiene una fuente con sangre en sus manos él entró con sangre del cordero para pedir perdón y él se da cuenta que lo único que lo está cubriendo de tanta santidad y de la impureza de él es la sangre que le está presentando delante de Dios ¿saben? cuando una persona entra a ese lugar su espíritu se vuelve uno con el Señor y toda la plenitud de la gloria de Dios comienza a operar en un instante ahí empiezan a pasar las cosas inexplicables que uno dice Dios ¿por qué no las vi antes? ¿saben? es un lugar pequeño porque pocas personas pagan el precio de pelear y entras a ese punto en ese lugar no es un lugar físico es un lugar espiritual uno sirve de otra manera en el atrio es ridículo intentar servir a Dios hay gente que ni ama a Dios y por ahí dice no yo le predico a la gente y le digo que vayan a la iglesia y vos te das cuenta que está desde el atrio desde el lugar santo se puede predicar con milagros con llamamiento con revelación pero cuando entraste a ser envuelto por la presencia de Dios ese es lugar de gloria ese es lugar de majestad del cielo cuando estás en esa gloria a veces ni siquiera necesitas estrategias a veces se me cae el corazón cuando leo sobre hombres de avivamiento gigantescos que bajaban de un tren en un pueblito solo sin ayudante sin asistente sin que haya una pompa esperando eran hombres que cambiaban sus naciones con su valijita caminaba y paraba en un lugar para tomar un vaso de agua o para preguntar donde había un lugar para descansar y cuando estaba ahí la gente que lo rodeaba empezaba a llorar personas que estaban en un bar apoyados en la barra empezaban a llorar la gente que estaba cerca no sabía por qué lagrimeaba o se abrazaban entre ellos y luego algunos se arrodillaban nadie sabía si él era pastor o si él era un santo o qué era él estaba ahí pero la gente sentía algo y venían donde él estaba y le decían por favor cómo puedo hacer que Dios me perdone cómo puedo encontrar a Dios él no había dicho una sola palabra era un hombre que habitaba en el lugar santísimo Dios estaba unido con él en la plenitud son niveles de cristianismo que en la religiosidad no se ven esas son decisiones personales donde uno encuentra la plenitud de Dios en todas las cosas Katherine Kuhlman una mujer que servía a Dios desde el lugar santo una mujer sin muchos valores en un principio cuando se rindió a Dios se metió adentro de su presencia y su ministerio se volvió mundial en un instante pero no porque como predicaba no era eso ella entraba a un al hotel pasó que la hicieron entrar por la cocina porque la gente estaban todos esperándola para pedir oración para lo que sea para sacarse fotos para lo que sea y en la en la entrada del hotel la hicieron entrar por la cocina y los cocineros dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se ponían a orar y otros directamente caían al piso tac, 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 tac personas en el hall del hotel Holiday Inn estaban anotándose lo que sea empezaron a caer al piso caían tocados por el poder del Espíritu Santo nadie sabía lo que pasó es más algunos tal vez nunca se enteraron lo que pasó una mujer que vivía en el lugar santísimo había entrado por la cocina para ir a la habitación del hotel hoy es culto de líderes por eso les puedo hablar de cosas mucho más profundas Dios me está desafiando a vivir en el 2021 un año como nunca he vivido en toda toda mi vida cristiana con bicho sin bicho pero Dios nos desafía al servicio Dios nos desafía a caminar con Él en qué parte estás de la vida cristiana en qué punto estás estás en el atrio más cerca de la puerta de salida que de la fuente de bendición todavía estás peleando con sacrificar cosas estás argumentando los del mundo te gritan a través de la cortina te gritan qué hacer no no le creas tal vez estás en el lugar santo o a veces estás en la mitad del camino hay cosas que veo desde el candelabro con la luz de Dios y hay cosas que saco la cabeza y veo con vista natural dice estoy con un pie acá un poco en el atrio un poco en el lugar santo cuando entraste y soltaste la cortina todo lo ves desde Dios eh fanático te gritan el que te gritó está afuera puede estar afuera del todo y es inconverso o puede ser cristiano y estar en el atrio y no sabe lo que estás viviendo ahí adentro y desde ahí desde su sol quemante te dicen yo sé cómo son las cosas yo las estoy viendo y usted adentro dice yo también las estoy viendo pero con los ojos de Dios no con los ojos tuyos con los que viene en todo el mundo si estás ahí estás más cerca de la bendición y Dios dice te desafío a que me busques más todavía entrar al lugar santísimo es comprometer la vida entera al atrio entraba casi cualquiera al lugar santo solo los que tenían compromiso y al lugar santísimo los que rinden su vida entera delante de Dios nivel alto de consagración en dónde estás parado cómo te trató la pandemia yo antes de que veamos cómo está nuestra gente quiero que nos veamos nosotros te sentís lo mismo de estar cerca de Dios como cristiano o a veces che capaz que afuera vivía mejor que ahora el que piensa así está en el atrio no tiene idea de lo que es estar en el lugar santo y al de adentro pregúntale che no estabas mejor antes en el mundo ese que está en el lugar santísimo si no fuera que está consagrado te pega un un incensaria un incensariazo con la cabeza tac ni le hables aleluya aleluya cuando estás adentro del lugar santo se te revela el mundo espiritual no te enojas con tu hijo que te hizo una macana o con tu suegra que te pegó un grito o lo que sea vos sabes que hay un demonio detrás de un vecino de cualquier enemigo de lo que sea que hacemos nos metemos en el lugar santísimo se animan a tomar un desafío escuchen el año 2021 para los que no están en Cristo los que están fuera del tabernáculo yo no sé cómo va a ser pues llegar a ser muy feo este año para los que están en el tabernáculo en el atrio va a ser peleado para los que están en el lugar santo van a estar protegidos y con revelación de Dios que les va a hacer que no tengan miedo pero si alguno de ustedes se anima a ser parte de ese remanente pequeño que dice esto no está reservado para dos superapóstoles por ahí ese lugar es para mí yo me voy a meter ahí y aunque tu líder te diga tranquilo hay veces que yo he visto líderes hablándole a su oveja desde el atrio diciéndole che pero no te preocupes tanto no te enloquez que esto no es así y el de adentro está viendo otra cosa o desde el lugar santo le está diciendo al otro no seas tan fanático no hace falta te van a aplaudir con que estés acá pero cuando usted sintió perfume de Dios cuando entró a un lugar donde no tenés revelación del abrazo de Dios sentiste el abrazo de Dios no tenés revelación del amor de Dios sino que un amor líquido te llena por dentro trae la plenitud del consuelo sobre tu vida y el otro te está gritando desde su lugar no te vuelvas tan fanático desde ahí adentro lo vas a perdonar y vas a decir disculpame pero no tenés idea lo que es vivir en esta plenitud número uno quiero desafiarlos en este inicio del 2021 a decir Señor voy a hacer cambios de agenda cambio de prioridades y cambio de actitud tengo que pasar todos los días por el altar de sacrificio me entregar algo tengo que pasar todos los días por el lavacro y lavarme Señor porque siempre alguna macanita hay quiero entrar al lugar santo dame nueva revelación cada día Señor con el candelabro quiero que me hables por tu palabra todos mis devocionales todas mis palabras todos los días Señor en este lugar con tanto de Dios no puedo no servir voy hasta los panes y aunque haya a veces sabor amargo por la el maltrato la persecución o la desconsideración de la gente conmigo fui a predicarle a alguien por amor y me cerró la puerta hice algo por amor a alguien y mi líder encima me dio un tongo no importa Señor el sabor amargo estoy en un lugar precioso pero yo voy a tomar mi incensario y te voy a adorar aún con la persecución con la amargura porque yo quiero entrar allá yo quiero a ese lugar donde te pueda ver mis ojos te van a ver mis ojos te van a ver este año Dios se va a mostrar hay personas que tendrán experiencias visuales con Dios no solo con ángeles no solo van a ver cosas espirituales van a entender las cosas espirituales estoy hablando de que Dios te despierte con un voz fuerte en el corazón o te toque como lo hizo con algunos aquí hey hey quien esta acá no hay nadie si no te asutes soy yo vamos a estar un ratito juntos y vos te pones a adorar y Dios comienza a hablarte 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 y vos lloras 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 y el te habla te habla te habla y vos lloras 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 y sentís que Dios te abraza y dice me encanta estar con vos y cuando usted esta lleno de Dios ya no es lo que hace es lo que pasa a su alrededor con su sola presencia y cuanto mas cerca estas mas tremenda huella vas a dejar en la gente de afuera en esta operación rescate primero rescatémonos a nosotros mismos al lugar mas alto por favor y cuando se acerques a alguien te vas a dar cuenta los que están en el atrio o los que ya se salieron fuera y perdieron su salvación vas a descubrir a los que están con un pie en el lugar santo y un pie en el atrio miran un poco desde acá y miran desde acá les habla un inconverso le dice tal cosa tenes razón che pero un cristiano le dice pero mira que Dios dice ah si es cierto y están en el medio ustedes van a encontrar personas que le van a contar con lágrimas como tuvieron experiencias con Dios y ahora no la tienen mas díganle ese lugar sigue disponible para vos tendrías que volver a ese lugar Dios quiere regalarte una unción de encuentro con el la queres te invito a que te pongas de pie por favor ahora aleluya cerra tus ojos un momento es allí donde quiero estar 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 solo es allí donde quiero estar quiero estar quiero estar es allí donde quiero estar Dios mío mantenga la melodía un momento melodía más aleluya cierre sus ojitos por favor Señor, quiero preguntarles, ¿cuántos reconocen que Dios les está hablando en este momento y les dice, no tenías ese plan para el 2021, venía bien, pero te estoy llamando a un cambio fuerte? ¿Cuántos reconocen que Dios los está llamando a entrar a niveles más altos de Él? ¿Está en tus manos elegir qué nivel de gloria de Dios verás este año? Ruego a Dios que este año tu fe no falte. Cada año será complicado, ya está en actuación, en actividad el anticristo, pero el tiempo de la lluvia tardía es ahora, el tiempo del remanente es ahora, el tiempo de los que se mueven en la gloria de Dios está ahora. Cuando alguien entra y permanece en el lugar santísimo, en el sitio de su gloria, no solamente conoce a Dios como ningún otro lo vio, sino que además por esa gloria y por la imagen que estás viendo, sos transformado. La revelación te ayuda a darte cuenta en qué cosas tenés que cambiar. Entraste al tabernáculo por la muerte de Cristo, por eso estás en el atrio. Cuando entras al lugar santo, la luz te revela qué deberías hacer y qué deberías dejar de hacer. Y ahí te encontrás con el problema que tenía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Ya tiene la revelación, pero le falta la transformación. Pero cuando entramos al lugar de su gloria y nos exponemos a cara descubierta a esa gloria, somos transformados por la misma imagen, por el poder del Espíritu Santo. Somos transformados ahí. Lo que es imposible se vuelve real. Cuando estás viviendo en el lugar santísimo, la obra completa de Cristo viene sobre ti. Señor, ¿por qué dice ninguna enfermedad de las que ahora viene a mí? Entra a ese lugar y va a empezar a notar cómo el diablo está vencido en ese lugar. Es un lugar al que él no puede entrar. Por eso Dios dice en el Salmo 91, le habla a los que saben entrar al lugar santísimo a vivir ahí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando estás en ese lugar de la presencia de Dios, Dios te dice que Él te va a proteger. No vas a temer el terror nocturno. No vas a temer la acechanza del diablo cuando viene para cazar las almas. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entre, 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 imagínese postrado viendo la gloria de Dios sobre usted y la sombra de las alas de los querubines en el piso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. La revelación vendado de otra manera, escudo y alarga es su verdad. Vas a estar protegido, bendecido. ¿Sabes una cosa? Mientras estoy hablando y mientras estoy declarando, Dios está rompiendo límites, está rompiendo paredes, está quebrantando argumentos y te está haciendo entrar más profundamente a la presencia de Dios. Aquí hay personas que no estaban viviendo la plenitud de Dios y ahora van a salir por la puerta del templo o los que están conectados van a experimentar que ya no son los mismos. Son diferentes, son diferentes, son diferentes, son diferentes. Dios está contigo. Ahora Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro Señor, que viene un río que nos empuja, nos empuja, nos empuja. No sé cuán distante estás de estar en esos niveles de búsqueda de Dios, pero este río te está empujando, es el río del Espíritu Santo. Quiero decirte que cuando tomas una decisión de acercarte más al lugar de su trono, al lugar de su presencia, cuando vos tomas la decisión de acercarte, Él corre a donde estás. Así como el hijo pródigo venía caminando a buscarlo a su papá y cuando su papá vio que venía, Él salió corriendo a recibirlo. Ahí Dios dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. No le está hablando inconversos, te está hablando a vos. Cuando vos das dos pasos hacia Él, Él comienza a correr hacia ti para abrazarte, para ayudarte, para sostenerte, para levantarte. Y el Señor dice en este tiempo de rescate, lo primero que voy a hacer es rescatarte a vos para llevarte al primer amor, para llevarte al lugar más alto, para llevarte al lugar de fuego. Yo te voy a levantar, yo te voy a sostener, yo te voy a guardar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, el fuego de su presencia sobre cada uno ahora. Ahora es el momento, ahora es el momento, el fuego de su presencia. Señor, que tengan una experiencia contigo. Señor, no quiero que esto sea algo solamente teórico. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que el fuego de su presencia viene, 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 viene. Desciende, 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 desciende. Desciende, desciende, ahora, ahora, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fluye, 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 fluye. Ahora, 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 ahora. El fuego está ahí, el fuego está ahí, el fuego está ahí. Ahora, 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 viene un rompimiento de toda tibieza, toda frialdad, toda argumentación contra el servicio, toda argumentación contra Dios. Hoy estás en un culto de líderes, pero no tenías más ganas de servir, me dice Dios para uno. No tenías más ganas de seguir. Estabas volviéndote al atrio, estabas saliendo al sol. Y Dios dice, hijo, te quiero protegido, te quiero guardado, te quiero bendecido. Poder, 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 poder. Ahí está, ahí está, ahí está. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vengo como un torbellino, vengo como una inundación y te voy a envolver en un torrente y te voy a llevar a los lugares más altos de Dios ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora. Amplauso. 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 Pero para, 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 ahora, 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 ahora Fuego, 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 fuego Me levanto contra todo argumento Hay personas que fueron contaminadas por otros Hay personas que fueron contaminadas Alguien te tiró una frase como una semilla Y esa semilla te empezó a robar tu bendición Y Dios dice, hijo, te vuelvo a traer a la pureza Te vuelvo a traer al lugar de tu protección Te vuelvo a traer a tu lugar de santificación Ahora, 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 ahora Había personas que fueron contaminadas por argumentos Que el diablo lanzó Yo reprendo ahora y declaro que el fuego de Dios Deshace las obras del diablo En el nombre de Jesucristo Declaro el poder de Dios para deshacer las obras del diablo Y yo ahora declaro fuego que quema los argumentos Personas que tenían argumentos para dejar de servir Personas que tenían argumentos para servir menos Personas que seguían sirviendo Pero habían perdido la pasión Dios dice, hija, no quiero que te alejes Quiero que estés cada vez más cerca de mí Como me conociste Como nos abrazamos una vez Yo quiero volver a llevarte a ese lugar de amor Quiero volver a llevarte a ese lugar de encuentro Varón de Dios Conociste todo tu potencial Cuando estuviste en medio de mi presencia Conociste tu autoridad Conociste tu fuerza Conociste la postura de soldado que había en ti Cuando estabas en ese punto Pero perdiste fuerzas Hoy te quiero llevar Te empujo, te empujo, te empujo A la bendición Te empujo a los ríos de Dios Yo ahora te limpio Dice Dios Te limpio Te limpio de la contaminación de este mundo Te limpio de perversidad Te limpio de perversiones Te limpio de codicias Te limpio de envidias Te limpio ahora Te limpio en el nombre de Jesús Te limpio de maldades Sano tu corazón de las heridas que te pusieron Y declaro el fuego Fuego, fuego, fuego limpio Fuego puro El fuego del primer amor El fuego que va a ser El que va a fluir Cuando estés en la presencia de Dios Y sin nada en el medio Mires a los ojos Al que te amó hasta la muerte Ahí no hay lugar para argumentos Allí los rebeldes no entran Allí los cobardes no entran Allí los perezosos no entran Allí los carnales no entran Pero en ese lugar Vas a encontrarte con Él Vas a mirarlos a los ojos Y Él te dirá Buen siervo y fiel Sobre los pocos has sido fiel Sobre los muchos te pondré Fuego, 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 fuego Fuego de transformación Fuego de transformación Fuego de transformación Te libero de espíritus De disconformidad Te libero en el nombre de Jesucristo De espíritus de rebeldía Te libero de espíritus de enojo Te libero en el nombre de Jesucristo De espíritus codiciosos Ahora, 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 ahora Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Señor, yo declaro liberación De todo mi equipo Declaro liberación De todo mi equipo Declaro que nada nos va a impedir Que entremos al lugar santísimo Para vivir el año más grandioso Que hayamos vivido junto contigo Ahora, fuego, 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 fuego Dios está renovando el llamado Está renovando tu llamado Él dice, me amas Entonces alimenta a mis corderos Dios te está llamando y te dice Hija, te necesito Hijo, te necesito Yo he decidido limitarme Para que me sirvas Quiero que seas mi colaborador En salvar este planeta, este mundo Esta humanidad Ahora, 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 ahora Los que salieron del servicio Clamen a Dios por perdón ahora Clamen a Dios y reciban la unción del rescate Vamos, hágalo, hágalo, hágalo Más, 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 más ¿Cuántos están determinados a no hacerla fácil de quedarse en el atrio o de quedarse solo en el lugar santo? ¿Cuántos dicen, Señor, voy a profundizar? Señor, 2021 será mi año de fuego hasta ahora. Señor, será mi año de fuego en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Señor, aquellos que levantaron sus manos en actitud de pacto, yo declaro que reciben ahora un toque inexplicable del cielo. Declaro ahora una bendición apostólica sobre ellos, Señor, porque ellos son ahora asignados a su tarea espiritual. En el nombre de Jesús viene fuego sobre sus vidas, un fuego que hará arder su altar y que no se apagará. En aquella clava, las pandemias no se meten al lugar santísimo a arrancar obreros para sacarlos afuera. No puede entrar al lugar donde te escondes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 ahora. Dios dice, en el atrio no te voy a mostrar mis planes. En el lugar santo te voy a mostrar parte de mis planes. Pero cuando estás buscándome en ese lugar de rendición total, donde moriste a vos mismo, te voy a mostrar todo, 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 todo lo que he planeado. Muchos por qué, que no entendías, los vas a entender. ¿Viene fuego? ¿Viene fuego? Voy a gritar fuego. Voy a gritar fuego. Usted reciba, lo grite, cualquier cosa, pero diga algo cuando yo diga fuego. Viene sobre usted. Viene sobre usted. Cuando yo digo fuego, cadenas de argumentos volarán en mil pedazos. Los demonios que estaban delante tuyo para detener tu crecimiento serán hechos trizas. Planes del infierno y trampas que estaban ahí volverán y harán caer a los de Satanás. Yo declaro que vienen cambios sorpresivos en tu familia, en tu economía, pero sobre todo en tu ministerio. Quiero que se te revele lo que te voy a decir. Este año vienen cambios para tu ministerio. Este año vienen cambios poderosos para tu ministerio. Este año vienen cambios poderosos para tu ministerio. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuando diga fuego, todo eso va a explotar. Todo eso va a explotar. Uno, fuego, 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 fuego. Cuando diga tres, grite algo para recibir esto. O pegue un salto, o haga algo y agárrelo. Declaro, declaro fuego, declaro fuego. Uno, dos. Vamos, van a volar en pedazos las obras del diablo. Uno, dos, tres. Fuego, 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 fuego. Más, 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 más. Estás ardiendo, estás ardiendo, estás ardiendo, estás ardiendo. Hijo, estás volviendo. Hijo, fuego, 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 fuego. Te estás liberando, te estás liberando. Te estás encendiendo, estás ardiendo, estás ardiendo. Fuego, 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 fuego. Más fuego, más fuego. Dios me dice, hija, estás volviendo. Hijo, estás volviendo Hija, estás volviendo Hijo, estás volviendo Estás volviendo ¡Wow! Dios corre hacia ti Corre, corre Dios corre, corre, corre hacia ti Dios corre Corre, corre, corre y te abraza Corre y se lanza sobre tu cuello Corre y te dice bienvenido de nuevo ¡Más! 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 ¡Fuego! 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 Por favor en esta atmósfera Háganle una promesa a Dios con su boca Dígale algo, dígale algo Cada uno levante su promesa a Dios Dígale algo, dígale algo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Échele leña al fuego Échele leña al fuego del altar Con un pacto, con una promesa Señor, este es mi pacto Voy a hacer esto, este es mi pacto Te voy a buscar así, este es mi pacto Voy a dejar aquello, este es mi pacto Yo ya sé que estoy en tu fuego Y en tu voluntad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Que alguien levante la mano al cielo Y le diga Papá Padre Aquí estoy Volví Aquí estoy Ardiendo en fuego Desde hoy Estaré Cada vez más cerca Cada vez más encendido En el nombre de Jesús Amén 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 Amén